Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo algo un poco diferente y es un video de maquillaje. Bueno, diferente para mi porque es el primer video de maquillaje que hago. No soy una profesional del maquillaje, todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí en el mundo de YouTube. Así que, espero que les guste. Bueno, esta soy yo en mi estado natural, así que espero que no se espanten y sigan viendo el video. Lo primero que yo hago siempre es que me aplico un poco de protector solar. Si vieron uno de mis videos anteriores, dije que este era el que estaba utilizando actualmente. Pero empiezo con los ojos porque cualquier error que tenga, lo puedo corregir mucho más fácil. Ahora mismo lo que me encanta es este de NYS, súper económico. Se llama Perfect Filter. Este me ha encantado, pero es porque tiene estos tonos. No sé si ustedes vieron hace, creo que ya fueron hace dos años que hizo unos videos con Carla Calvo, que tiene un canal de maquillaje que me encanta. Ella usó, si no me equivoco, estos dos tonos. No de esta paleta, pero estos dos tonos de otra paleta similar en mí y me encantó. Yo, o sea, fue algo que yo descubrí que en verdad para pieles morenas, los colores así como ladrillos se ven súper bien y es un color perfecto para el día a día. La verdad es que me pongo esto así. Y después paso y me aplico del que les dije que era este, un poco más rojizo. Bueno, después de que hago eso, paso y me aplico la base. Ay, Dios mío, todo se me cae. Paso y me aplico la base. Uso esta de Lacombe, la Tain E2 Ultra 24 horas. Lo llevo utilizando hace años, mi color es el 450 suede. Me aplico así, gotitas. Esta Carla, me acuerdo, el día que me fue maquillando ya me dijo que yo me he aplicado muy poquita base. Para la base me gusta utilizar este tipo de brocha que tiene la punta así planita. Todas mis brochas las acabo de lavar, así que no piensen que siempre están así. O me gusta utilizar la Sticking Brush de Real Techniques. Ese lo puedes conseguir en la... Es súper barato en Panamá este. Creo que lo conseguí en Panamá en la Rocha hace tiempo. Y bueno, uso esto. Ay, me encantan los suavecitos que es este. Y voy así como movimientos circulares. Después de que hago esto, me aplico el corrector. Uso este cosita de aquí, el Fit Me Shine Free and Balanced. Que lo compré hace unas... Hace unos meses cuando fui a Nueva York y no había llegado a mi base. Pero en verdad esto me queda muy claro. Así que a veces me gusta usarlo también solamente de corrector. Cojo esta... Esta brocha. Pero en verdad si tienen Sticking Brush. Yo tuve un tiempo que usaba Sticking Brush para todo. Pero en general algo así. Sonrío o hago así. Para que salgan los shitballs. Este, o sea, me he usado tanto, creo que se me cayó. Este es de Dark Radiance. Que es una marca que encontré aquí que me encanta. Porque es dirigida bastante a pieles morenas, pieles más oscuras. Y este es un color que se llama Toasted Almond. Es un Bake It Blush. Y me gusta este color terracota porque en verdad es un color que puedes usar para el día a día. Puedes usar para entrevistas de trabajo, para trabajar. Entonces creo que este es un tono bien safe. Bien... Que no se ve así como... Así muy over the top. Y es bien natural también. Después de que hago esto... Hay días que me hago el contour. Hay otros días que no. Pero hoy para el video vamos a hacerlo. Señores, lo importante de esto es difuminarlo. Y que la gente no se dé cuenta de que te hiciste un... Que te hiciste el contour. O sea, que si no que vean la magia. Ay, tu nariz está más chica. Así pues. Entonces. Esta brocha la compré. Es para el contour. La compré hace un rato. Es sculpting brush. Ya hemos terminado. Yo sé que todavía tengo que difuminar un poco más. Entonces lo que a mí me gusta hacer... El que... Me aplico este. Que es un finishing powder. También es de Black Radiance. Están utilizando este de Benefit. Me encanta porque tiene en ambos lados. El brush para las cejas. Y el lápiz. Y me ha sorprendido porque me ha demorado más de lo que esperaba. Ya, estas son mis cejas listas. Y ahora pasamos con el delineador. Este es el de Smashbox en color Sumatra. Que es como un chocolate bien oscuro. Y me gusta bastante porque siento que no es tan drástico como el negro para el día. Pero también funciona bien para las noches. Bueno, verán que ya me delineé ambos ojos. Tanto arriba como abajo. Es algo bien delicado. Nada fuera de este mundo. Y ahora lo que hago es que me pongo un poquito de la máscara. Uso la Hypnose Drama de Lancôme. Estas ya son súper chiquitas. Así que no es como que se ve un cambio. Así que drástico. Pero sí es como que creo que le da un poquito más de vida a los ojos. Y bueno. Depende de dónde me aplico un browser por toda la cara. Últimamente. Bueno, no últimamente. Desde hace mucho tiempo. Estoy usando este de Wet n Wild. Que ni siquiera puedo... Ah, no. Es de Vogue. Este de Vogue. Que ni siquiera puedo verle la marca. Digo, en color ni nada. Pero... Me corto mis muñeces. Pero bueno. Uso este. Que es como un browser. Blush. Pero lo que hago es que los mezclos. Los mezclos. Así. Y... Me lo pongo por toda la cara. Especialmente es para no verme... Muy pálida. Porque... En verdad. Porque no voy a ver pálida. La piel morena no debe verse pálida. Ya de último tenemos el lipstick. Que hago es que antes de empezar a maquillar. Siempre uso... Me pongo esto. Es el Vaseline Deep Therapy. Y es para que los labios se vayan humectando. Mientras que me maquillo. Y ya cuando me voy a aplicar algunos de estos lipstick. Especialmente si son los mates. Los labios no están resejos. Bueno chicos. Esto fue ya todo por hoy. Lo único que no les mostré en cámara. Fue que después de haberme terminado el maquillaje. Me apliqué este. Finishing Spray de NYS. Que es el Dewy Finish. Ellos también tienen uno más. Que todavía no lo he probado. Pero es que me gusta. Porque se ve así. Como misterioso. Pero bueno. Espero que les haya gustado. No tienen que ser profesionales para maquillarse. Con unos simples pasos pueden lograr un buen resultado. Este es un maquillaje bien simple. Que lo pueden usar tanto de día. Y también lo pueden usar de noche. Díganme si les gustó. Déjenme sus comentarios. Díganme si quieren ver más videos de maquillaje. Y bueno. Espero verlos la próxima semana. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que se las voy a dejar aquí al final. Y bueno. Hasta la próxima semana. En el mismo canal. Bye. Bye.